Es muy temprano, pero tengo que desayunar y estar listo porque René viene para acá. Tenemos que planear un buen de cosas ahorita porque al rato me voy a ir a DC. Originalmente me voy a ir mañana a Nueva York porque tengo que estar en un evento el viernes. Pero surgió una oportunidad increíble de tener una reunión muy muy valiosa mañana en DC. Entonces casi que queda el camino, así que un cambio rápido de planes. Vamos a darle durísimo. Este año me acabo de inscribir con René y con Javier a correr el maratón de Berlín. Este va a ser mi tercer maratón y va a requerir tres meses de entrenamiento. Es hasta septiembre, pero tengo que bajar un poco de peso antes de empezar el entrenamiento. Estoy convencido de que bajar de peso tiene que ver mucho más con dieta que con ejercicio. Entonces voy a tratar de comer menos carbohidratos y cocinar mucho más en mi casa. Bueno, creo que estamos listos. Ok, hoy es uno de esos días que verdaderamente es un reto. Son las 11 de la mañana. Tengo que terminar una presentación antes de las 2. Porque tengo que tenerla revisada. Aparte de muchas otras cosas. Entonces estoy como corriendo de un lado al otro. Debería dejar de grabar video y ponerme a hacer cosas productivas. Nos vemos pronto. Nos vemos así. Despídete de la gorda. Gorda. Despídete. El videojuego. Andá. Muchísimas gracias. Pues un cambio de planes que me emociona mucho. Voy a ir mañana a Nueva York, pero a un evento el viernes. Pero nos invitaron a presentar unas cosas en el Banco Mundial. Y me emociona mucho porque vamos a presentar algunas de las cosas que logramos en los últimos años en México. Y al mismo tiempo me emociona porque justamente hace 104 días comencé el videoblog. en el primer viaje que hice a DC. Entonces esta es la segunda vez que voy a DC. Y pues me emociona mucho volver a estar por allá. ¡Muy bien! Pero pasar migración y aduana con Global Entry sin documentar me tomó como tres minutos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Hablas español? Sí, cómo no. Muy bien, gracias. ¿Tienes una reserva? Ok. ¡Uff! Hace frío. Estamos como a menos dos grados. Unos tres grados. Pero, pues no podía dejar de visitar la Casa Blanca. Que muy probablemente mañana no tenga tiempo. Y nada, mandarle un saludo a Leti y Gasca. Que la última vez que estuve por acá. Justo vinimos corriendo por acá. Hace un poquito más de tres meses. Justo cuando estaba empezando el videoblog. Y no sé, es bien interesante ver cómo mi vida ha cambiado en tres meses. Y el impacto que ha tenido el animarme a hacer más cosas. Y en parte por quererlo compartir en el videoblog. Entonces, ha sido una decisión muy interesante. Que me ha animado a aventar más cosas. Y esta reunión y este viaje específico a DC no es una excepción. De hecho, es como total y completamente parte de ello, ¿no? Ayer en la noche hubo una pequeña oportunidad donde como que existía la posibilidad de que pudiéramos tener una reunión acá. De las tantas y tantas tantas otras veces que eso pasaba en mi vida. La mayoría de las veces he dicho, no, muy complicado. Y las pocas veces que he dicho que sí han salido cosas increíbles. Y me encanta ahora darme cuenta que casi que mi default es que sí. En parte por tener un viaje más para el videoblog. Un poco más de contenido. En parte por todo lo que estamos tratando de construir en 500. Pero en general más como una filosofía que poco a poco se va como que quedando conmigo. Y nada, justo esa es la Casa Blanca. Y nada, justo esa es la Casa Blanca.